Me queda lejos de venir a la gente hasta aquí Aquí es retirado ¿Retirado de dónde? A del centro Como parás estamos tuk-tuk, me imagino ¿Te cobran cuánto? Dos coras Está bonito, ¿verdad? Sí Te das tu paseo de tuk-tuk Sentí tuk-tuk ¿Sea fue? No, no, no. No, no, no.